Hoy aprenderemos qué son los opuestos y esta hermosa banda ha preparado una divertida canción para ayudarnos a entenderlo mejor. ¡A bailar! ¡Alto! ¡Bajo! ¡Alto! ¡Bajo! ¿Este ritmo sí le gusta? ¡Alto, bajo y a bailar! Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Pon las palmas hacia arriba. Cerca. Lejos. ¡Y a bailar! ¡Eso es! ¡Esta es mi canción favorita! ¡Veamos algunos opuestos más! ¡A bailar! Grande. Pequeño. Grande. Pequeño. Y moviendo la cabeza. Grande. Pequeño. ¡Y a bailar! Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Haciendo palmas con el ritmo. Arriba. Abajo. ¡Y a bailar! Guau. Será difícil olvidar esta canción tan pegadiza. ¡A bailar! Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Lento. Fuera. Con la mano en la cintura. Dentro. Fuera. Y a bailar. Lento. Veloz. Lento. Veloz. Y moviendo bien las piernas. Lento. Veloz. Y a bailar. ¡Qué divertidos son los opuestos! ¡Gracias amigos! ¡Lo han hecho genial! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!